Stentor contra General Guido en la final junior de veteranos en la metro en el trovador se veían las caras y allí estuvo la Chini Romy Casagugón para mostrarte lo mejor de este partido para que veas todo lo que sucedió en este encuentro lindo partido en el que empezaba ganando el conjunto de Stentor con el tanto de Cristian Rivera, arriba 1 a 0 Stentor a los 30 segundos del partido ya lo ganaba Stentor pero atención porque Guido iba a convertir la igualdad con este golazo lindo tanto de Sebastián Lupo, lindo gol para poner las cosas 1 a 1 a los 18 Fabián Lupo de esa manera, fíjate el 17 no sé si quiso hacer un pase o pegarle al arco pero en definitiva la pelota entró y la historia estaba 2 a 1 a favor de Guido que en el segundo tiempo llegaría al tercero golazo de vuelta golazo otra vez ahora Sebastián Lupo el partido estaba 3 a 1 gracias a los compañeros que son los que ayudan a hacer a uno los goles que es el que está arriba le agradezco a ellos, a toda la familia, a la gente de Guido que viene a apoyar todos los partidos la verdad que se lo merece para ellos y para todos los compañeros ahí estaba la dedicatoria de Sebastián Lupo Sebastián Lupo las cosas 3 a 1 pero Stentor descontaría con este golazo fantástico gol de Johnny Rivera 3 a 2 y atención atención porque lo empata Stentor otro gol hermoso bombazo de Damián Curía 3 a 3 y la definición sería con disparos desde el punto del penal así definirían esta final el primero adentro para general Guido Fabián Lupo Stentor que convertía a través de Pablo Urtari Lupo también convertía Stentor y el 2 a 2 con Sosa el remate de general Guido ahora gol de general Guido y la chance de consagrarse a ver el remate en el palo y el festejo para general Guido campeón en Junior ¡Gracias! Hermoso disfrutar esto, hicimos mucho sacrificio, entramos con lo último, se logró un partido muy difícil, es un equipo muy dinámico que le mete mucho ritmo, nosotros tenemos bastante gente grande y bueno, hicimos un sacrificio enorme, acá adentro mucho calor, la verdad que nada, contentos porque este grupo se lo merece, son muy buena gente todos.